El pitcher de los Águilas tiene cero ganados, tres perdidos con efectividad de tres, cuando anduvo con Yaquis y más tarde con estos Águilas, le cantaron el tercer strike en esquina de adentro el envío del Tamaulipé con Rones, pero nada mal le dieron dos lanzamiento del strike, ahorita recordamos sobre aquel acontecimiento porque ya poncharon su primera victoria de la campaña, lanzamiento a esquina de adentro se cerró Jorge Carrillo los Águilas, strike el tercero, strike en la esquina de adentro y lo están retirando, incluso trajo el retorno en un momento dado hasta cayó en el centro ese envío en peligro en un momento dado de quedar eliminados abanicó el tercero, se va a poner Es el cierre del cuarto episodio, abanica Pepe Cardona Para Valdés Abanica y se poncha Salazar para el out, número dos Un chocolate más Irving López Ya viene Valdés, le cantaron el tercero Ya de trámite el tiro a la primera Así que ponchan a Irving López Sin embargo ¡Gracias!